Bienvenidos a esta última noche de Canes 2021, ya que el presidente del jurado Spike Lee viene apenas de entregar su palmarés. Y en la prestigiosa competencia oficial luce México, con los dos premios recibidos por la casa productora Piano. El premio del jurado para Memoria, de Apishatpong Berazetakuru, así como el premio a Mejor Director para Leos Carax, por Annette. Por otra parte, el mejor guión fue atribuido a la película japonesa Drive My Car, inspirada de una novela de Aruki Murakami. Los premios de interpretación les recibieron de manera muy merecida el actor estadounidense Caleb Landry Jones y la actriz noruega Renate Reinsfer. Finalmente, el gran premio va a l'Iraní Asghar Farhadi por un héroe. Y la palma de oro por la brillante película atrevida, sensual y violenta Titán de la joven Julia Ducón. Ce film m'a permis des choses incroyables que je ne savais pas à l'intérieur de moi, c'est-à-dire le lâcher prise, la perte de contrôle, mais à tout niveau, comme acteur, mais comme homme. Si le cinéma était un endroit où on statue sur les choses, où on donne des réponses, où on essaye de mettre tout le monde d'accord, ce serait un art mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Esperamos que nuestros reportes les hayan dado ganas de descubrir las películas que se estrenaron en esta edición muy especial del Festival de Canes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada